Música Y con la llegada de los 50 años, muchas personas se llenan de miedos. Miedo a la vejez, miedo a la flacidez, miedo a las arrugas, miedo a quedarse solo. ¿Podríamos reinventarnos y decidir disfrutar a plenitud la etapa de la vida que tenemos por delante? Escucharemos hoy el testimonio de Lyselot Baigés y José Checho Lora. ¿Baja el deseo sexual después de los 50? A mí no me ha bajado, te lo aseguro. En mi caso no ha disminuido para nada. Lo que ha desaparecido la pareja en este momento. Mujeres extraordinarias, feministas, decididas, políticas, valientes. En el nuevo documental de Gildalina Tatembrache. Cuando yo veía en el libro de historia que las hermanas Mirabal eran dos párrafos, a mí me parecía una inconsecuencia. Una actitud positiva es una de las herramientas más poderosas para enfrentar el cáncer. Cuando él me da el diagnóstico me dice, pero tú sabes que lo que yo te estoy diciendo es grave. Y si realmente es grave y no tengo posibilidades de sanarme, dígamelo. Y nos cogemos un avión y nos vamos a pasear, ¿eh? Llega la Navidad y es un momento de reunirse, dar gracias por las bendiciones recibidas y definir propósitos para el año próximo. Parte de la familia, porque aún quedan pendientes otros encuentros, celebramos ya una reunión. Gracias a Pate Palo, ahí en la segunda planta de Pate Palo, en un salón privado, que bien lo pasamos. Una comida exquisita, unos tragos también muy especiales y un ambiente acogedor y privado que nos permitió bailar, cantar y hasta alucarnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que hacía los carbohidratos en el cerebro, y estoy con miedo metido, y vuelto otra vez, ahora decidí correr, ir al parque a hacer ejercicio al aire libre, mente y cuerpo están conectados, ver la naturaleza, hacer ejercicio al aire libre, yo creo que es la onda por la que yo me estoy inclinando en este momento. Pero en 30 segundos, cerebro de pan, ¿por qué hacen tanto daño al cerebro? Hasta yo quiero saber. Aunque si en 30 segundos, porfa. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué lo sabe también? No, porque los químicos que tiene, los carbohidratos, ahí mejor es que lo hablemos en otra oportunidad, pero el libro es excelente, lo hace un neurocientífico, y me cayó en la mano por la gente que me iba recomendando cosas que dicen PNL, y yo digo, claro, tengo que hacer un esfuerzo de mi parte, porque yo me he extralimitado, yo he puesto a mi cuerpo unas 15 libras de más, aunque eso tiene su... Ah, dicen la cirugía natural. La cirugía del pobre, las libras. Sí, porque si uno comienza a rebajar, entonces se ve jalado, la gente comienza a decir, pero tú estás enfermo, no sé qué cosa. A lo mejor es que uno lo quiere atraer, ¿eh? Oye, me dicen, son cosas del cerebro, yo me pongo a pesar todo eso. ¿Atraer? ¿Atraer? ¿Baja el deseo sexual después de los 50? A mí no me ha bajado, te lo aseguro. Nada, te ha bajado. No, yo, mira, de verdad. Dime la verdad. No, ahora, podemos hablar, podemos hablar clara. 11 de la noche. Yo tengo un amigo que se bebió el otro día, no fui yo, porque uno siempre dice un amigo y yo uno, no, no soy yo, porque yo soy hipertenso y yo no puedo estar inventando. Ok, por eso es que no lo hace. Por eso yo no lo he experimentado, a ver qué, porque ese amigo mío me dice, me bebí media pastillita. ¿Y qué pasó? Y yo, te juro, me dijo que tuvo una erección como cuando era adolescente, no es lo mismo, me dijo. O sea que... Ahora, como yo no he notado la diferencia, es decir, como yo no me he tomado ninguna pastilla, ni he visto, yo estoy bien. ¿Tú estás feliz? Bien, sí. Ok, ¿y en tu caso, Liceo? En mi caso no ha disminuido para nada, lo que ha desaparecido la pareja en este momento, no ha aparecido. Entiende, pero estoy segurísima de que se aparece la persona adecuada. adecuada, el ánimo va a ser idéntico. Pero tú tienes como un brillito en los ojos, mira, Liceo, como de gente enamorada, tú estás enamorada. No, no estoy enamorada. Dice, Lord, somos romaneses. De la vida. Yo merendé mucho en casa de Doña Cordelita, ahí en el balcón, en el columpio que había en tu casa. Atájala, hazla hablar. A mí no me puede mentir, tú estás enamorada. No, de verdad, de la vida, de mí misma. El PNL no permite mentir. No, no me permite, mira Marilena, no estoy enamorada, ojalá apareciera, ojalá apareciera. Es verdad que, es verdad, es verdad, tú no estás con un compañero. Con el tiempo, 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 con el tiempo. No, que creo que sí, es verdad, no, que creo que es verdad lo que ella está diciendo, porque tengo mucho tiempo junto a ella en estos últimos meses. Y tú no has visto a nadie. No, ni una llamadita escondida, ni un desapareceme cuando hay entrevistas, nada. No, 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 no. ¿Checho tiene pareja? No, tampoco. Tampoco, tampoco. Pero yo creo que es un mito, Marilena, y de verdad también, igual que Checho, gracias a Dios he tenido siempre mis chequeos. Eso es muy importante, una persona de 50 años, que sea un chequeo médico completo una vez al año. Igual eso sí, yo no mantengo de los 50 mil kilómetros, el dentista, todo lo que hay que hacer para rejuvenecerse, o para saber que uno está bien, no solamente la cáscara, sino el palo. Síndrome del mito vacío. En tu caso, que tienes hijos, Checho no tiene hijos. No. ¿Has sentido eso, la ausencia de los hijos, que algunos que se han casado, que se han ido? Yo creo que quizás porque estoy sola, estoy más cerca de ellos, o sea, que yo realmente, todo lo contrario. Yo soy un poco atípica, fíjate que yo, gracias a Dios, he tenido médicos que nunca me han mandado calcio, nunca me han mandado proteína, no me han mandado nada. Por lo tanto, igual que Checho, llevo una vida muy natural en ese sentido, y yo creo que la mente también ha influido. Yo soy una persona muy ocupada, y no tengo tiempo mucho para pensar en carencias, ni en debilidades, ni en esas cosas. Yo pienso en el optimismo, y quizás eso me ha hecho sentir bien. ¿Procesos físicos, como menopausia o andropausia, les ha afectado? Yo no he notado nada, de verdad, yo no sé, yo creo que... La gente está perfecta. No, pero no, pero no, tampoco vamos a engañar a la gente. Gente, yo siento que si yo me pongo a pensar cómo yo me sentía a los 30 años, evidentemente te voy a decir que, si ahora yo no duermo bien, al otro día no estoy igual. Claro. ¿Verdad? Si yo me veo unos traíditos de más, vino, lo que sea, al otro día lo sufro más que cuando era más joven. Quizás tienes que comer algo antes de tomar alcohol. A veces tengo que hacer eso, si yo me paso la noche entera bailando con Yadira Morel, como muchas veces sucede, al otro día te voy a estar talado, porque ella, si es verdad que a su edad se mantiene como una niña. Por la disciplina que ella tiene. Porque nada más bebe agua. Entonces, si yo voy a bailar una noche con Yadira Morel, mi novia, como dice ella, al otro día, María Elena, yo no sirvo. Entonces tengo que ser sincero, tú ves. Ok, cero andropausia. No sé lo que es eso. En tu caso, menopausia. Igual, igual. Yo a veces le pregunto al ginecólogo, vea, ¿cuándo es que me van a entrar los calores? Y él dice, él dice, lo hace años que te tienen que haber llegado. Ya si no te va a llegar, dejemos eso. Que debe ser la filosofía que tiene Zoyla, que Zoyla dice, una buena disciplina a nivel de ejercicio, una buena disciplina a nivel de alimentación, una buena actitud ante la vida, no le han permitido sentir lo que otras mujeres sienten. O sea, que ella se siente bien, no ha sentido nada en eso. Más que nada es eso, buena actitud frente a la vida. La actitud lo es todo. Otro temor de personas que llegan a esta edad, ay, la vejez, y no quiero ser una carga para mis hijos, tendré suficiente dinero en el banco para poder, ¿verdad?, mantenerme y no ser carga. ¿Es un temor entre ustedes? No es un temor en mi caso, yo estoy planificándome para mi vejez, y lo estoy haciendo hace un tiempo. De hecho, ¿tú te acuerdas cuando tuve la piedra de la pelitijera? Sí. Yo te hablaba de la economía, de cómo era, que yo qué. Pues bueno, desafortunadamente para mucha gente, aunque no lo quiera este admitir, hay un tiempo en que hay que empezar en eso también. Entonces, quiere decir que, como yo no tengo nadie que me mantenga, yo voy a ser el responsable de cómo me vaya mi vejez. Así que yo comencé a trabajar en eso. Chocala. Eso es así. Pues yo, por lo contrario, el día que me quedé sin trabajo, me di cuenta de que yo había perdido un poco de tiempo en hacer ese ahorro y ese colchón para mi vejez. Pero también me di cuenta de otra cosa, y es que cuando tú haces lo que te apasiona, el dinero llega solo. Déjame decirte que yo me siento en este momento mucho más rica y con mayor potencial de ganar dinero que cuando yo era una simple asalariada trabajando para otros con un excelente salario. Podría ganar ciento y pico de mil pesos y a mí no me daba el dinero. Ahora quizás gano menos, tengo una mayor conciencia sobre el gasto, porque no por la tacañería, sino porque ya no me place tener cien relojes o un reloje ni veinte pares zapatos. Ya yo sé lo que quiero y por lo tanto, ahora es que yo me estoy planificando. Ojalá me dé tiempo, porque eso es un issue para todos los que tenemos cerca de los 50. No queremos ser carga para los hijos, es cierto. Si la gente supiera lo interesante que es esta década de los 50, no le temiera, no le temiera, porque es como ustedes dicen, yo lo siento así, que ya uno sabe qué quiere, qué no quiere, ya uno no hace nada por compromiso, uno no pierde tiempo cumpliendo, pero a la vez uno cuida mucho la relación con cada persona, con cada situación, disfruta el trabajo, solamente hace lo que le gusta. Digo, a veces hay que hacer otras cosas, pero hasta eso uno puede negociar y fluir con la vida, incluso el sentir que queda menos tiempo de cuando uno nació, no importa si uno va a estar 10, 20, 30, 50 años más acá, pero queda menos tiempo del día cero. Eso sí es verdad. Es como vamos a aprovecharlo hoy, vamos a aprovechar el día, vamos, si es trabajo, trabajo, lo que sea, uno lo disfruta. Hasta cuando no hay nada que hacer, porque hasta en el ocio uno tiene que sacar tiempo para no hacer nada, porque la vida debe ser un balance. Y antes de que nosotros terminemos, yo quiero hacerte una historia de algo que vi el otro día, un video, de un señor que se para delante de una audiencia y comienza a preguntar a la gente, ¿cuántos años tú tienes? Y la señora dice, 36, y al otro le pregunta, y todo el mundo va diciendo su edad. Y al final el señor se queda mirando a todo el mundo y le dice, esos son los años que ustedes no tienen ya. Eso va. ¿Qué ustedes van a hacer a partir de ahora con el tiempo que les quede? Yo eso ya, yo lo estoy requete ultra pensando. Y eso es lo que estoy haciendo. Y también te hago la motivación de que invites un día, por ejemplo, a mi ex-suegro, Tony Whitcock, 94 años, hace ejercicio todos los días, va al trabajo, maneja, y es capaz hace cuatro años con 90, de cruzar el Atlántico en un velero. ¿Cómo? Y de que hace no sé qué tiempo se puede dar de una rodilla porque no corría bien el tenis. ¿Tú no vendrías con él? Yo puedo venir con él, claro que sí. ¿Y vamos a invitar a otras personas como él si las hay? Excelente. Y eso es lo que se llama un ser humano maravilloso. Yo creo que parte de su longetividad ha sido precisamente la actitud que él tiene ante todo lo que le rodea. Qué bueno. Es verdad. ¿Puedo hablar 30 segundos? 30 segundos. Los jueves, en el arte de vivir, se hace un taller que es nuevo prácticamente, que se llama Canto Rodado. Canto Rodado es la piedra, ¿verdad? Que ya está pulida. Yo iba a ir. Yo iba a ir con Carmen Julio porque yo pensaba que era clase de canto, de cantar. Y ella me habló que era para personas mayores. Mayores periféricos. Yo era como un canto hondo. No, no, no. Y resulta que es para mayores de 70 años, hay gente que son 60 y pico y eso. Pero he aprendido tanto de esos envejecientes, de esos adultos mayores realmente. Tú no te puedes imaginar la actitud frente a la vida que tienen, la sabiduría que tienen. Bueno, todos los jueves deberían ir. Sí, deberían ir, la verdad es que vale la pena. Qué buen ejemplo y qué buena motivación han dado a la audiencia, al público, de verdad que sí. En el caso de Checho, donde quiera que uno lo vea, sea en el Teatro Nacional, sea en un estudio de televisión, ahora me falta verlo, ¿verdad? Claro. Ahora tenemos un día para que vaya a la clase. Terapeuta corporal también, y todo lo hace bien, casi todo, porque yo no he probado algunas cosas. No, pero casi todo lo hace bien. Vamos, pero en el caso de Lice López, o sea, una estrella en esto que estás haciendo de neurocoaching y de programación neurolingüística, ¿ya tienes varias certificaciones? Sí, no, no, ya, yo creo que yo soy la trainer, la única trainer en este momento que hay en el país de programación neurolingüística. Y se han certificado... Estoy loco a tres certificaciones de 150 horas cada una. Y el año que viene habrá otra, ¿no? Y aparte de eso, por supuesto, hay otra. Soy senior coach por la Asociación Euroamericana. También. Es la gurú que te estoy diciendo. Es la certificación de que si yo cuánto... María Elena, después de vieja, tengo mejor memoria. Ah, pero qué bien. Eso es una cosa importante, los niños no pierden la memoria. Yo encuentro que tengo mucho mejor memoria. Por mantener el cerebroactivo. Aprende muchísimo más fácil y ya no se me van muy pocas cosas. Ah, pero qué bien. Oye, oye, oye. Tenemos pendiente tu ex-suegro con 90 y pico. Y tenemos pendiente el programa de los 60. Se me ente, pero claro. Sí, 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 eso es pronto. Bueno, ya. Estamos aquí, lo estamos mirando. Ellos insistieron en mantenerse en forma y en haciendo ejercicio. Guarda este video para cuando vengamos a los 60. Digamos, mírase 8 años, mírase 7 años. Y nos vemos mejor. Espérate, sin cirugía. Eso también es importante porque ya las mujeres de mi edad, ¿quién no ha pasado por una? Y vamos ahora a escuchar a la doctora Hernández Reyes sobre cómo mantenerse en forma, haciendo cardio y en qué momento hacerlo. Más adelante. Más adelante. Más temas. Más temas. Más temas. Más temas. Hola, hoy te voy a hablar de un tema muy importante y a la vez muy controversial, porque hay muchas opiniones distintas y a veces uno no sabe quién creer. Bueno, pues en cuanto a eso, realmente te voy a decir que no, no hay una opinión, la que vale es la tuya. Sobre el cardio en ayunas, cuando haces cardio sin desayunar, es verdad que utilizas las grasas como fuente de energía y cuando quedan esas 5 libritas para lograr tu meta, esa grasita que no se quiere ir, bueno pues esto es lo ideal. Ahora bien, eso es lo ideal si no tienes resistencia a la insulina, si no eres diabético, no eres hipertenso, perfecto. Pero si tienes alguna de estas condiciones antes mencionadas, pues el cardio en ayunas está contraindicado para ti. Y ojo, estoy hablando de cardio porque las pesas no se deben hacer en ayunas. Las fuentes de energía son distintas. Si el ejercicio que haces es aeróbico o anaeróbico, no es lo mismo. Por eso hablo de cardio. Puedes hacer cardio en ayunas, pero ya sabes, es algo suave. En ayunas no se puede hacer un ejercicio intenso, no se puede hacer pesas. Hay muchas cosas que debes tomar en cuenta, entre ellas, desde que llegues a desayunar. Si es posible, deja tu desayuno listo porque has agotado todas las fuentes de reserva de tu cuerpo durante el ejercicio y debes reponerlas rápidamente. O sea que el cardio en ayunas siempre tendrá controversia porque todo va a depender de ti, de cómo tú te sientas y de los resultados que veas. Así que puedes hacerlo no sobrepasando los 40 minutos, no acelerando mucho la intensidad y no haciendo pesas. Solamente cardio. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima entrega de tu segmento Ser Sano. Cada vez que la vida nos permite encontrarnos a una persona que mantiene una actitud de optimismo y se mantiene irradiando su luz natural, aun con las adversidades y los retos que ha superado. Decimos, un excelente testimonio para ser humano. Y así mismo le dijimos a Sandra Bisonó cuando la conocimos. Su historia, un doble duelo. Perdió a su marido, enviudó siendo joven, 41 años, y perdió temporalmente parte de su salud por cáncer. Y hoy está con nosotros para compartir su experiencia y enseñarnos cómo mantener esta actitud positiva siempre. Buenas noches, Sandra. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti por invitarme. Lo de la pierna es por una caída, ¿verdad? Es algo temporal. Temporal. Nada que ver. Y algo muy pequeño. Esto le puede pasar a la persona más saludable. De hecho, le pasa a los que son más saludables. Que se están moviendo. Sí, esta es la lesión más común entre las personas que juegan fútbol, entre las personas que juegan tenis y los que esquían. Entonces, cuando alguien me pregunta, yo digo, ¿cuál tú quieres? ¿La historia interesante o la real? La interesante es que estaba esquiando en Aspen. Ajá. Pero la verdadera fue bajando una escalera, se me torció un tobillo. Su mejor amiga lloró cuando la vio un día vestida de amarillo, después de pasarse casi dos años vestida de negro, en un duelo intenso por la muerte de su marido. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué ocurrió y cómo te afectó? Tú a veces no sabes lo que algo te va a afectar o a conmover. A veces tú crees que cuando tú eres tocado tú personalmente te va a afectar más y no. Bueno, muchas veces las personas que tú amas, cuando son tocados entonces, es que te afecta. Cuando yo enviudé fue algo de repente y sí, yo hice un proceso sumamente doloroso. ¿De repente? Sí. ¿Puedes decir que? Incluso murió de acnéa del sueño. Ok. Muchas personas no saben que puede terminar en algo fatal, pero así es, se les cierra la glótis durante el sueño, pierden oxígeno y mueren de asfixia. Y eso fue lo que ocurrió. Que valga la recomendación, ronquido fuerte, dificultad para respirar, ir a un especialista del sueño. Exacto. Y personas que se duermen viendo un ratito de televisión deben hacerse el chequeo. Murió de repente y nada, hice un proceso que yo no se lo recomiendo a otra persona que lo haga, pero cada persona hace el duelo a su manera. Yo me forré de negro, me forré de tristeza. O sea, creo que fue la única época en mi vida que yo olvidé de sonreír realmente. Aunque yo intentara cantar, se me trancaba la garganta. Dices que hasta la pijama, ropa interior, todo negro. Todo negro. O sea, y la gente me decía, pero no te vistas de negro. Y yo decía, es que yo no elijo el negro, el negro me elige. O sea, aún en mi casa, aún en mi intimidad, yo no podía vestir de color porque era un rechazo y era psicológico. Con el tiempo lo fuiste superando poco a poco. Sí, gracias a Dios, dentro de mi proceso de viuda, conocí a un grupo que estudian la palabra. Y el acercarme a tener tal vez un conocimiento más profundo del control que tiene Dios sobre nuestras vidas, del porqué de las cosas, me hizo entender que no era mi culpa, que no era mi responsabilidad haber enviudado, que era parte de un proceso y que como dice Dios, todo obra para bien a aquellos a quienes le aman. Y entonces, agarrada de ese pedacito bíblico, sané y seguí adelante. Sanaste, digamos, a nivel de corazón. ¿Y qué ocurrió a nivel de salud física? Mira, el mismo hecho de haber sido viuda, tres hijos, toda una carga, la responsabilidad de mi casa, que esos hijos fueran a la universidad, era mucho. Un estrés permanente. Entonces, fui escalando de una posición cada vez más complicada a otra dentro de mi trabajo. Y pues le dedicaba todo el tiempo a eso, a trabajar para mantener mi hogar en control, el control de los muchachos, que todo estuviera bien. Yo soy perfeccionista. Pero más complicada porque estabas siendo exitosa en el trabajo, pero a la vez te exigías más. Claro, claro. Para que las ejecutivas eficientes se identifiquen. Leí hace poco un verso que decía que muchas veces es no tanto lo que tú consigues, que es mejor ser que hacer. Entonces, a veces se nos olvida, sobre todo a las mamás, que somos ejecutivas, que somos mamá y papá, que tenemos todas las responsabilidades, se nos olvida el ser, porque tenemos mucho que hacer. Y eso pues te lleva a una vorágine de estrés, que los médicos luego determinaron que fueron los causantes de mi padecimiento. ¿Los médicos te dijeron? Sí. ¿Los oncólogos? Los oncólogos. No un médico naturista, sino oncólogos. No. O sea, el estrés fue el causante de... Así es. ¿Cuál fue el diagnóstico? Ah, el caso mío fue bastante curioso porque yo no desarrollé un tumor, yo desarrollé varios tumores simultáneos. Yo fui primero a un chequeo normal, me detectaron que tenía displasia grado 3 en útero, o sea, eso es un pasito antes de tener cáncer de útero, y que tenían que hacer una esterectomía total. Pero mi ginecóloga me dijo, ve cómo quiere y chequéate con tu oncólogo de costumbre, tu mastólogo, porque es normal, si te voy a hacer una cirugía, que tú estés chequeada de todo. Y es cuando me hacen el chequeo, me van a hacer sencillamente un estudio, porque me encontraron quistes líquidos cuando, en un conversar con la doctora, yo digo, tengo una bolita, y encontraron que la bolita era uno de los tres tumores. Yo tenía dos tumores en la mama izquierda, adenocarcinoma ductal infiltrante, y un tumor en la mama derecha diferente, que era carcinoma lobular invasivo. Ustedes se fijan que ya no pierde la sonrisa mientras cuenta esto que prácticamente vivió el otro día. Así es. Te diste radio, quimio, ¿cómo fue ese proceso? Todos los golpes. Bueno, yo cuando el doctor me dio el diagnóstico, todavía, muy amigo, nos hicimos, era cuatro años hacia mi médico, y cuando él me da el diagnóstico me dice, pero tú sabes que lo que yo te estoy diciendo es grave. Y yo lo miraba y le decía, claro, ¿qué hacemos ahora? Porque él estaba en cualquier momento, claro, de que te quiebres y empiezas a llorar y que te tienes que desahogar. Y mi única preocupación era, ¿qué hacemos ahora? Y le dije, si realmente es grave y no tengo posibilidades de sanarme, dígamelo, y nos cogemos un avión y nos vamos a pasear, ¿eh? De verdad, y se lo dije en serio. ¡Qué filosofía! Y él me dijo, no te puedo decir hasta que no te haga todos los estudios. Pero una vez determinamos que sí, que estábamos a tiempo de hacer el tratamiento, hicimos absolutamente todo. Primero cirugías, luego tuve que hacer el proceso de quimioterapia, que yo estaba negada, yo no me quería hacer la quimio, y luego entonces la radioterapia, 35 sesiones consecutivas. Y ahora estoy en lo que se llama hormonoterapia. Lecciones aprendidas. Si Dios lo quiera a un ser querido, le ocurre algo similar. ¿Les recomendarías, en caso de que se lo recomiendan los médicos, que se dé su quimio, sus radios? Lo primero, cambia la dieta. La dieta, sumamente importante. Dos cosas tiene que tener el paciente de cáncer, que yo, en mi opinión, me ayudaron muchísimo. El estado de ánimo. Mis médicos recomendaron que me dieran risoterapia. O sea, en mi casa no se veía ninguna película que no se guarda de comedia. Recién operada y decía, pero no me hagan... Eso es el oncólogo. El oncólogo. ¡Wow! Sí, la risoterapia ayuda. Hay unos factores que cuando tú te ríes, pues, mandas hormonas a tu sangre que ayudan. Y cuando tú estás estresado, mandas otras que son veneno para tu cuerpo, que ayudan a multiplicar las células de cáncer. Entonces, sobre todo, buen estado de ánimo. Está determinado que las personas que tienen fe, no importa lo que tú le creas, pero ten fe. Yo creo en Dios. Las personas que tienen fe se recuperan. Tienen un pronóstico muchísimo mejor que las personas que no son creyentes. Entonces, tu buen estado de ánimo ayuda muchísimo. Pero tu alimentación es básica. Nos dicen algunos médicos que podemos comer de todo. No es cierto. Hay cosas que enveninan, incluyendo el azúcar. En un paciente de cáncer jamás debe comer nada con azúcar. Cero azúcar. Cero azúcar. Y miel. Miel, sí, porque es natural. Y los azúcares que vienen de las frutas. Cuando tú comes frutas, ya tienen azúcar. No hay que comer exceso. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud reconoció que las carnes procesadas promueven el cáncer. Así es. Y que las carnes en general probablemente también promovían el cáncer. Así es. Lo que pasa es que las carnes son aminoácidos. Todo lo que tú comes que tenga ácidos te cambia el pH de la sangre. Entonces, una sangre ácida es como un cultivo fabuloso para que las células de cáncer se multipliquen. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Alcalinizar la sangre para que eso mismo le sirva de no alimentar. Es como matar de hambre las células de cáncer. Y eso va a depender de la forma en que tú te comienes. Y logras ese ambiente alcalino en el cuerpo con... Frutas y vegetales no enlatados. Naturales. Toda la cantidad de frutas y vegetales que te puedas comer. Comer muchos cítricos. El limón es fabuloso. La cereza dominicana, que en otros países le conocen como acerola, es fabulosa. Entonces, hacer ese tipo de alimentación. Hablar con Sandra es apasionante. Ya nuestro tiempo termina y debemos hablar de la fundación. Cuéntanos lo que hace. Sí. Parte de las cosas que tú haces es identificarte con otras cosas. Yo trabajo para dos voluntariados. Uno, hacemos una tarde de té al año que acabamos, gracias a Dios, de concluirla con muy buenos frutos. Para mujeres con cáncer. Y ahora estoy recientemente involucrada en otra, que es la fundación Agape, Agape Foundation, que estamos apadrinando la sala pediátrica del INCAR, que ayer acabamos de entregar. O sea, estamos muy emocionados. Se abre al público ahora, este lunes, el día 2. O sea, que muy, muy emocionados con la labor que se está haciendo. Falta mucho trabajo por hacer. Y si alguien, bueno, los teléfonos, los contactos están en pantalla ahora. Si alguien quiere hacer una donación en efectivo, en equipos, en lo que sea, es bien recibido, ¿no? Claro que sí. Sumamente bien recibido, sobre todo porque se necesita siempre medicamentos de forma permanente y muchas cosas que se van dañando. O sea, se compró lencería y todo mobiliario, pero eso requiere un mantenimiento constante. Todo es bienvenido. Bien, gracias, Sandra. Qué testimonio de vida. La verdad que eres admirable. Muchísimas gracias. Admirable y extraordinaria. También como las mujeres sobre las cuales se hablan en un documental sobre el cual trataremos más adelante. El triunfo de la Revolución Cubana encendió enormes esperanzas. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Las mujeres que tomamos el riesgo de los hombres, ¿por qué entonces era el riesgo a muerte? Las desigualdades de los hombres y las mujeres me hizo irme acercando al pensamiento feminista. ¿Y qué fue? Me nacieron ojos nuevos, se me mejoró la dioptría de los pejuelos. O sea, pero yo estoy mirando el mundo de otra forma ahora. Solo mediante los procesos de transformación, la sociedad dominicana va a lograr los cambios que se necesitan. Yo creo que también depende mucho de que uno se sienta igual, de que uno exija la igualdad. No es por llevar la contraria. El respeto es lo único que nos queda. Y lo contrario trae mucho, mucho dolor. Dicen que todo funciona como espejos. Vemos en el otro lo que tenemos dentro. Ella sale en busca de mujeres extraordinarias y es porque ella es también una mujer extraordinaria. Gildalina Tatén Brache. Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo surge esto de los documentales sobre mujeres extraordinarias, decididas, valientes, guerreras? Pues mira, María Elena, siempre se ha dicho que la historia de las mujeres es la historia menos contada. Que es la historia que se queda en la cotidianidad, pero que no está en los libros. A menos que no sean libros específicos sobre un tema de mujeres. Entonces yo, que a los 11 años, allá en Salcedo, decidí que, escuchando Radio Santa María, decidí que yo era feminista y que yo quería que los derechos de las mujeres se respetaran. Hay algo en esa tierra de ojo de agua, Salcedo, ¿eh? Cuando yo veía en el libro de historia que las hermanas Mirabal eran dos párrafos, en el libro de historia nacional, a mí me parecía una inconsecuencia. Entonces, comencé a idear qué yo podía hacer para contar historias de mujeres. Y ahí surgió una serie de investigación que se llama Serie Documental Mujeres Extraordinarias. ¿La primera entrega incluyó cuáles mujeres? Incluyó a Ibelice Pras, a Sina Cabral, a Dede Mirabal, Gladys Gutiérrez, Josefina Padilla. Son historias que quedan, que cuando algunas de ellas ya han partido, es el mejor legado que queda ahí. Claro, porque imagínate, Sina Cabral fue la primera mujer de las prisioneras de la tiempo de Trujillo, la única que fue torturada en su cuerpo, desnudada y la picaron a picante eléctrica. Lo de Dede Mirabal contando la historia de sus hermanas y permitiendo que ahora tengamos un 25 de noviembre mundial, es para contarlo. Lo de Gladys Gutiérrez, la madre de los presos políticos, de los 12 años de Balaguer, etc. En definitiva, esas mujeres a mí me parecía que eran fundamentales para el principio. Por ejemplo, Ibelice yo considero que es la mujer más inteligente que tiene la República Dominicana. Tú eres muy inteligente, yo soy muy inteligente, pero... Pero lo de Doña Ibelice. Lo de Doña Ibelice. Y sus aportes a la educación y cuando uno conversa con sus hijos, o sea, que ella sea a nivel familiar, eso es otra cosa. Su artículo en plural, su vida política, etc. Entonces, ahora, en esta segunda entrega, se supondría que la segunda entrega iba a ser mujeres comunitarias. Pero la investigación nacional que amerita hacer un documental con mujeres que son líderes en sus comunidades, pero que solamente las conocen ahí, no tenía los recursos suficientes para hacerla en este momento. Entonces, decidí invertir el orden y estoy haciendo el que se supondría que era el tercero, que es mujeres políticas y feministas. Y estoy trabajando con Magali Pineda, que se podría decir que en esta época del feminismo en la República Dominicana, de siglo pasado, no de siglo antes pasado, que hay mujeres muy imprevinentes, pero del siglo pasado, Magali puede decirse que es la madre del feminismo en la República Dominicana. Fue la que trajo el discurso feminista en los años 60 a instalarse como un proyecto de vida que no quiere decir más que las mujeres tenemos los mismos derechos. Porque el feminismo no es más de ahí. Las mujeres tenemos los mismos derechos. Igualdad. Lulú Contreras, una gran académica, política, coordinadora del Centro de Estudios de Género de INTES, que ha tenido una trayectoria de trabajo, de educación con mujeres, impresionante, pero que solamente se sabe como en el mundo de la academia. Está Susy Pola, que es la española argentina dominicana santiaguera, como dice ella, más dominicana que tú porque yo escogí serlo. Tú eres dominicana porque naciste aquí. Y yo porque escogí serlo y soy la más dominicana, fue la primera investigadora feminista que puso en República Dominicana el término feminicidio como estudio, como situación problemática, que ahora es acogido por la Procuraduría, por el Código, pero en ese tiempo que ella comenzó a trabajar esas investigaciones, era algo como escondido. No se hablaba de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y todos sus otros trabajos en profamilia y en provecho en movida, en el núcleo de apoyo de la mujer de Santiago. Y una política impresionante como es Doña Milagros Ortiz-Bos, que en su trabajo en el Congreso, en su trabajo como vicepresidenta, en su trayectoria política, ha demostrado que se puede hacer política con inteligencia, con humildad, con transparencia, entregando lo que ella es a la ciudadanía, no desde la perspectiva de la política partidista, que no es el tema del documental, sino de lo que ha sido su ejemplo de vida en la nación dominicana. ¿Cuándo lo podemos ver, este documental? El 19 de noviembre es la premier en la Sala Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las 6 de la tarde, a la que estás invitada, y claro que también te llegará tu invitación formal, pero que estás invitada desde ahora. El 25 de noviembre tenemos la premier en el Centro León de Santiago, y luego de ahí va a estar en el Internet para que toda la ciudadanía lo pueda ver. ¿Tú eres de los artistas que solo crean lo que les sale de adentro, o podrían crear por encargo que se te pida algo? Claro, el proyecto es, este es un proyecto que me salió de adentro, pero evidentemente si hay otras situaciones que haya que estudiar y analizar, y hay la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, a mí me encantaría hacer un documental en serio sobre la situación de la trata en la República Dominicana, y las mujeres retornadas de la trata, las mujeres que están siendo tratadas en otros países, todas esas realidades... Es un excelente momento, acaba de presentarse una película, ocho días, de un norteamericano, realmente es de Sudáfrica, pero vive en Texas, que fue patrocinado por la Embajada de Estados Unidos, y el magistrado Jonathan Baró hace un excelente trabajo en la Procuraduría. Sí, fue mi alumno y hace un excelente trabajo, realmente un excelente trabajo. Y lo más importante es que ese tema es gravísimo, pero no lo estamos viendo todavía, no se habla de eso. Sí, igual que pasaba con la violencia intrafamiliar, con la violencia contra la mujer. Sí, solo las feministas, las ONG... Un tema que no se quiere hablar porque es complicado. Y hablando contigo también, pienso en Josefina Navarro, que están haciendo un trabajo bellísimo en el VHD, reconociendo a mujeres, muchas mujeres, algunas conocidas, otras no, y yo digo, qué interesante sería, por lo menos de las premiadas, ver un documental con la calidad de tu trabajo, o sea que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Gracias, qué linda iniciativa, estaremos atentas al estreno, tanto acá en Santo Domingo como en Santiago, y luego cuando lo subas a YouTube, y luego cómo va a ir creciendo el proyecto, que de seguro así será. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima entrega de Ser Humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!